Aunque sea lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de este bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento Soy de esta Italia que aman los artistas, tan pintoresca y tan colorista con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones Cuando despierto y digo buenos días, echo de menos a esa Italia mía Buongiorno, sí, soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero Soy un italiano, un italiano sincero Cuando la noche me deja en silencio, dentro de mí oigo como un lamento Amores que en Italia conocí y que pasaron como ráfagas de viento Y aunque al final me vuelva la alegría, a veces siento la melancolía A recordar a la italiana tan hermosa que yo tanto, tanto, mucho quería Cuando despierto y digo buenos días, pensando siempre en esa Italia mía Buongiorno, sí, soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero Soy un italiano, un italiano sincero Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano